Los acordes que vamos a necesitar para esta canción van a ser los siguientes Mi mayor Sol sostenido menor La mayor Fa sostenido menor Si mayor Mi mayor Sol sostenido menor La mayor Sol sostenido menor Fa sostenido menor La mayor Si mayor Mi mayor Mi mayor Sol sostenido menor La mayor Sol sostenido menor Fa sostenido menor La mayor Si mayor Mi mayor Sol sostenido menor La mayor Sol sostenido menor Sol sostenido menor La mayor, Sol sostenido menor, Fa sostenido menor, La mayor, Si mayor. Después de ese Si mayor caemos en Mi y todo es una repetición desde el inicio y el coro.